Bien, buenas noches. Dos reuniones que voy a comentar con organismos internacionales del país. La primera va a ocurrir mañana, lo vimos en la prensa al final de esta tarde, donde hay una reunión, parece ser que conjuntamente con la Organización Internacional del Trabajo, va a estar también el Fondo Monetario Internacional, y van a estar tratando temas del desarrollo del mercado laboral, específicamente en la República Dominicana. Por eso surgió una nota de prensa donde el representante, el famoso polaco, aquel representante del Fondo Monetario Internacional responsable de la República Dominicana, se reunió con Temisto Kles Montaz y no trascendió nada necesariamente que digamos que es relevante, ni tampoco se habla de que en lo inmediato se establecerá o se reunirán negociaciones para establecer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo pienso que eso será así por lo menos hasta mediadas o quizás finales del año. Mientras tanto el gobierno ha sido bastante exitoso colocando, por ejemplo, los bonos cuasi soberanos del Banco de Reservas la semana pasada, y en las próximas semanas también pienso que se estarán colocando los bonos soberanos por aproximadamente unos mil millones de dólares en los mercados internacionales. Estuve viendo los precios hoy de los bonos soberanos ya existentes de la República Dominicana, y la verdad es que el país está en un momento históricamente increíblemente positivo para colocar esos instrumentos en los mercados internacionales. Ahora, eso es lo que podemos esperar a futuro y a partir de mañana. Sí me llama la atención, y esto es una nota de Bernardo Fuentes, un economista amigo, lo pueden seguir en su cuenta económica, realmente muy buena, donde Bernardo indicaba que la semana pasada, el viernes de la semana pasada, o jueves, hubo una reunión del directorio del Fondo Monetario Internacional, donde en la agenda estaba planteada una discusión de la República Dominicana. Nos llama poderosamente el hecho de que haya transcurrido una reunión del directorio del Fondo Monetario Internacional, esto ya es en Washington, y que ni el Fondo, ni tampoco la República Dominicana, digamos que don Héctor Valdés Alviso del Banco Central, o el mismo temista Cleo Montaz, hayan hecho algún tipo de declaración en torno a qué fue lo que se trató en esa reunión en Washington la semana pasada. Por eso aprovechamos la oportunidad, y que tenemos esta Cámara por delante, para emplazar, para invitar a las autoridades que nos comuniquen cómo van las cosas con el Fondo en Washington, qué temas se trataron, si de repente fue que se trató el informe completo del artículo 4, esa revisión que hizo el polaco y su equipo a finales del año pasado. Pero en definitiva, que hay interés en saber qué está ocurriendo con el Fondo Monetario Internacional, y cuáles son los planes, si es que lo hay, concretos, para el resto del 2013. Ya veremos y le seguiremos dando seguimiento aquí en Del Bolsillo, en Telenoticias. ¡Gracias!